en Cali todos somos guardianes de vida a veces la gente cree que por la canción de Varela que Cali es Cali lo de Val Loma que es una gran contradicción porque existe la periferia de las laderas y esas son otras Calis, otras formas de mirarla, existe Terrón Colorado existe Los Chorros, existe el Alto Nápoles, Jordán entonces Cali para mí es un lugar donde emergen muchas poéticas precisamente a través de su mestizaje, es una periferia mestiza que nos permite reconocer todo el proceso de América Lo que yo quiero al retratar este tipo de personajes y al escribir este tipo de historias es que la gente entienda que detrás de un chico, una chica que viene caminando la calle y que nos da susto por cosas tan tenaces y tan absurdas como porque es afro o porque está vestido con una camiseta de un equipo y cree que me va a robar que detrás de esa persona hay historias valiosísimas hay historias de vida que también merecen ser narradas y merecen ser escuchadas Nos hemos llenado de muchos grafiteros que entienden que el mensaje debe ser positivo muchos ya tenemos hijos, muchos de nosotros mantenemos nuestros hijos con la pintura y hemos aprendido que el graffiti debemos de respetarlo pero también ser responsables con el mensaje como digo este es un entorno bastante cargado de graffiti pero sobre todo ese graffiti que es el mensaje positivo entonces a los chicos, a los jóvenes hay que mostrarles la pintura hay que sacarlos a que hagan sus recorridos por la calle que vean los grafitis, a que entiendan ese mural a que se involucren y que cojan el pincel y que pinten La idea es que todos en Cali aportemos desde nuestro saber, desde nuestro conocimiento el zapatero hacer su trabajo lo mejor posible el conductor, el chofer todos hacer de nuestro trabajo, de nuestro empleo, de nuestro quehacer diario un arte Somos los hijos de Cali y pues creo que debemos de dar lo mejor lo mejor de cada uno es lo que queremos para nuestros hijos tratar a las otras personas como quisiéramos que nos trataran y pues como siempre seguir adelante y que la lucha sea por que cada día estemos mejor Si Cali viene de Calima y Calima es la América amerindia y Cali es la segunda ciudad afrodescendiente de América y por lo tanto es un palenque urbano en esta casa común tenemos que aprender a respetar y darle su lugar a los pueblos afrodescendientes y a los pueblos indígenas que la habitan y que hacen de la ciudad lo que es basta ya de que solamente estén como sirvientes en las casas como empleados desarrollando roles que tienen que ser subordinados tenemos que compartir todos los roles de la sociedad y ahí realmente seríamos como lo que es una casa común una maloca donde cabemos todos Oído pueblo, caleños y caleñas ¿Qué deberíamos hacer para ser una casa común? Sencillo, bajarle un poquito al ego el ego occidental, ser más orientales en ese sentido ser humildes quien busca la fama, el éxito y el poder no tiene paz es decir, volvamos a los principios de los pueblos en los cuales escuchábamos al otro sin imponerle nuestras ideas hay que escuchar más es decir, no imponer nuestro ego a las otras personas es todo un ejercicio muy espiritual necesitamos más espiritualidades diversas que se encuentren en la ciudad En nuestro espacio de guardianes de vida hemos tenido hoy una aproximación a tres maneras de narrar de contar y de atravesar la ciudad Malicia nos hace un recorrido por los vínculos imaginarios que tenemos por los rituales y los mitos que nos acompañan a todos y todas unos mitos colectivos pero otros también que cada quien va marcando a su manera Mario nos conecta con las paredes y los muros nos recuerda que los espacios materiales se configuran en signos en mensajes, en formas de promover en formas de protesta en maneras de concebir el mundo de otra manera en hacer que la ciudad sea otra cada día y Pardey nos regala su caminar orgánico que significa encontrarse con otros con otras, que significa hacer trama de historias trama de relatos y estas tres formas de contar el estar en Cali, el morar a Cali nos invitan a que pensemos la forma como hacemos todos los días la ciudad y el territorio rural de Santiago de Cali no es algo que esté establecido no es algo que esté prehecho por supuesto siempre heredamos una manera de lenguaje una manera de caminar una manera de hacer la ciudad pero esa herencia la transformamos en el día a día de tiempo en tiempo vamos construyendo mensajes, sensaciones, sentimientos, estéticas formas de atravesar la ciudad, de tejerla, de contarla, de inventarla que sea esta ocasión para invitar a caleños y caleñas para que visualicemos, para que reflexionemos sobre cómo estamos morando a Cali, cómo le estamos habitando y también cómo cada quien tiene su propio relato y esos relatos son quizás una colcha de colores de diversas gramáticas, de diversos lenguajes que nos pueden invitar a ir armando un relato común que siendo articulado en la diferencia también nos permita avanzar en ser un territorio para el respeto, para la dignidad, para la felicidad no lo olviden cómo estamos narrando a Cali cómo estamos contando nuestra vida y cómo le estamos tejiendo y cómo estamos abriendo la historia todos los días en Cali todos somos guardianes de vida guardianes de la fauna y la flora y la gente que atesoras en tu corazón en Cali todas somos guardianes de vida amor por mi ciudad, mi gente y mi familia gracias a todos por su atención Gracias por ver el video.